11 de la mañana con 15 minutos en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Vamos a darle la bienvenida a dos invitados que van a formar parte de esta entrevista en el espacio de divulgación científica que habitualmente nos acompaña el doctor Juan Manuel Sanguinetti. Vamos primero a darle la bienvenida al doctor Mariano Palermo, especialista en cirugía bariátrica, jefe de cirugía digestiva del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas de Argentina, cofundador de Alive, Centro Integral de Cambio de Hábitos, y Carolina Lagorio, Life Coach, especialista en hábitos alimentarios y desarrollo personal. Bienvenidos ambos a la mañana del 11. Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día. Gracias a ustedes desde Buenos Aires. Bueno, un gusto saludarlos a los dos. Le contamos a los televidentes que ambos desarrollaron una app de chefs digitales para ayudarnos a mejorar los hábitos alimenticios que se llama ¿Qué comemos hoy? Una aplicación que está disponible en todas las tiendas y que tiene más de 100.000 descargas. Para introducirnos en este tema vamos a compartir ahora un breve video que nos envió el doctor Juan Manuel Sanguinetti a modo de presentación. Buenos días a todos. Compartiendo de vuelta este espacio de divulgación científica que nos parece tan importante para nuestra población. Hemos tocado en varias oportunidades el tema de la obesidad, que es una verdadera epidemia o pandemia bajo ruido en nuestro medio. datos del Hospital de Clínicas de Montevideo nos dice que 4 de cada 10 uruguayos tiene sobrepeso obesidad. Estos números se están repitiendo en los menores de 24 años. La obesidad no es algo estético, sino que trae muchos problemas como diabetes, hipertensión, incluso aumenta el riesgo de algunas enfermedades como el cáncer. Por eso es importante, se han diseñado diferentes tipos de estrategias quirúrgicas, medicamentos y que todo esto ya lo hemos tocado en el programa y ahora les vamos a mostrar algo nuevo que es una aplicación móvil para educar y tender a mejorar los hábitos de alimentación. diseñado por el doctor Mariano Palermo, cirujano bariátrico, especialista en la obesidad, cirujano general también, y la coach Carolina Lagorio, que es del equipo de Mariano Palermo, nos van a presentar esta aplicación, alguna novedad para la región, algo muy nuevo, una herramienta más para combatir esto que realmente es una obesidad y que cada vez toma más importancia en nuestra población y trae no solo costos para el sistema de salud, sino para los pacientes. Y bueno, espero que aprovechen a estos invitados. Lamento no poder acompañarlos desde el piso, pero les aseguro que dentro de 15 días si nos invitan nuevamente... ...al doctor Juan Manuel Sanguinetti. Bueno, a Palermo y a Lagorio ya le dimos la bienvenida. Los escuchamos para que nos cuenten a propósito de esta aplicación y que, bueno, tiene muchas utilidades en función de lo que decía el doctor Sanguinetti. Empiezo, Caro, con una breve introducción. Primero, bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a Juan también. Juan hablaba de cuatro cadáveres uruguayos tienen obesidad o sobrepeso. En Argentina tenemos una obesidad del 60%. Nosotros en el equipo nuestro hacemos todos los procedimientos relacionados al sobrepeso para tratar de evitar, tratar, no solo la parte estética, sino todo lo que muy bien dijo Juan de disminuir todas las comorbilidades que la obesidad acarrea. Es por eso que hacemos desde cirugía bariátrica, balón intragástrico, un tratamiento que es un programa a live de descenso de peso con mucho coaching y hace poquito, con el desarrollo de Caro, de su aplicación, que ella lo va a explicar muy pero muy bien y en detalle, empezamos a utilizar herramientas digitales para que podamos llegar estar mucho más cerca del paciente y estar constantemente con él. Así que, Caro, todo lo de la aplicación es todo tuyo. Sí, a mí me gustaría más que nada explicar de qué manera CUSH te puede ayudar a cambiar un hábito alimentario, porque los hábitos se generan en nuestro cerebro y nuestro cerebro es el que toma las decisiones y para tomar decisiones correctas necesitamos tener información y programar y tener un procedimiento y tener un objetivo claro que cumplir. Para definir el objetivo necesitamos tener esa información que muchas veces no la tenemos. Uno de los principales problemas que vimos a lo largo de todos los procesos y todos los pacientes que tuvimos en online y fuimos coacheando es que, además, claro está, cómo se genera un hábito a través de estímulos. Los estímulos pueden ser externos, que los tenemos a través de los sentidos, o internos a través de las emociones. Y eso es lo que dispara la rueda de nuestras acciones, que nos llevan a un lugar donde no queremos estar. Tomar siempre las mismas decisiones, comer siempre lo mismo, recurrir a la alimentación pidiéndole un valor agregado que no existe, como puede ser satisfacción, un ansiolítico. Hay tantos valores agregados como pacientes hay en el planeta. Entonces, los diversos son un montón de factores los que hacen que la gente recurra a la alimentación como una ayuda ficticia, porque claramente la alimentación no es ni ansiolítico, ni es una fuente de placer, ni demás. Si bien está diseñada para darnos placer, es un placer puramente momentáneo. Entonces, nos dimos cuenta que todo este proceso se origina en los hogares, en la mente y específicamente en los hogares. Y la única herramienta que teníamos para introducirlos en la mente y en los hogares, es lo que ya está metido dentro de nosotros y en nuestro día a día, que es el teléfono, una aplicación móvil. Entonces, ¿de qué manera podemos ir guiando esos pensamientos para tomar las decisiones correctas? UCH tiene una propuesta enorme, la última actualización tiene una propuesta de planes alimentarios diseñados con muchísima información para que vos puedas alcanzar tus objetivos, cuáles sean. Comer sano, comer más rico, ganar masa muscular, mantener masa muscular, llevar una dieta vegetariana. Hay un montón de nutricionistas que ponen planes alimentarios como un ejemplo de lo que es una alimentación sana que nuestros usuarios pueden seguir y automáticamente lo que hace es ese plan alimentario, cuando vos ibas al nutricionista, vos vas y el nutricionista te da un PDF con la dieta a seguir. Después llegás a tu casa y te encontrás con los mismos estímulos, la misma falta de tiempo, la misma falta de recursos, no se te ocurre como qué cocinar. Tenés distintos perfiles alimentarios dentro de tu casa, un montón de obstáculos. Pusacho lo que hace es poder definir distintos perfiles alimentarios dentro de una aplicación, cala enderezada y directamente calcula el listado de ingredientes exactos que vos necesitas para llevar a cabo esa dieta teniendo en cuenta lo que vos tenés en la alacena. Entonces de esta manera también evitamos comprar de más, lo que nos lleva a evitar desperdicios y un ahorro significativo en nuestra factura de compras de alimentos. Para que te des una idea, por lo menos en Argentina el 22,8% de los ingresos de los hogares va a destinarse a alimentos y bebidas no alcohólicas. Y el 40% de los desechos del SEAMSE son alimentos sin haber sido abiertos. Una cosita súper importante que acabas de decir para mí es lo de la lista del supermercado y lo que uno tiene en la alacena. No hay peor cosa para alguien que está tratando de cambiar hábitos que ir al supermercado con hambre y tomar malas decisiones. Entonces la aplicación, si uno sabe qué es lo que tiene, sabe qué es lo que necesita para comer, las decisiones que uno va a tomar cuando llegaste al supermercado es mucho más racional y te va a ayudar a que uno logre ese famoso cambio de hábitos, ¿no? Totalmente, porque lo que hay que redefinir son los estímulos. El supermercado está especialmente diseñado para que vos caigas en la trampa. Entonces vos vas con la listita, te ajustás a la listita, volvés y vos tenés todo lo que necesitas. Lo precocinas, el meal prep también es un método para organizarte, te tomás medio día, lo dejas tapereado en la heladera, como decimos, y cuando llega el momento y se te genera, se te dispara el estímulo normal, natural, que necesitamos todo, que es el hambre, porque el alimento, la función es darnos energía vital y esa está bien, no hay que dejar de comer. Claro, o sea, los hábitos alimenticios son los más difíciles de cambiar, porque podemos dejar de tomar alcohol, podemos dejar de fumar, podemos dejar de hacer un montón de cosas, pero no debemos dejar de comer. Entonces, y el primer estímulo que genera este hábito es el hambre y lo tenemos adentro. Entonces, cuando llega ese estímulo, que todos los días se renueva, claramente, tener a mano lo que necesitamos, lo que nuestro cuerpo necesita. Lo que nuestro cuerpo necesita. Después con coaching vemos cuál es el valor emotivo que vos le estás poniendo a la alimentación, lo sacamos de ese lugar, lo ponemos en otro, lo resolvemos, le buscamos otra forma para que no funcione como un estímulo en tu vida, y así, mediante un procedimiento sistemático, lo vamos guiando a que todos los días tome la mejor decisión posible con respecto a su alimentación. Esto está acompañado con un sistema de notificaciones push, que actúan como una recompensa diaria, porque para que nosotros generemos un hábito es fundamental que tengamos una recompensa. Nadie tiene el hábito de quemarse con la plancha. Entonces, uno genera hábitos cuando obtiene una recompensa a cambio. Y como sabemos que los primeros días se genera una etapa de fricción, donde al principio eso que tenías ya no lo tenés y lo vas como sintiendo, hay que dar una recompensa a cambio para que al otro día quieras hacer lo mismo, para que tu próxima decisión vaya para el mismo lado, para que no te vayas por otro camino, para incentivarlo en que este es el camino correcto, el camino de darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita, ni más ni menos, y eso es 100% amor propio. Entonces, las notificaciones están especialmente diseñadas para que vos te sientas el tipo más veroso del mundo, lo que estás haciendo. Y eso te va a ir incentivando para que cumplas, hagas, vayas para el mismo lado. Y que esa fricción que se genera al principio vaya desapareciendo, y eso va a hacer que a repetición, por un cúmulo de decisiones correctas, se vaya generando el hábito en tu cerebro. Va a llegar un momento que ya no va a haber más fricción, que la alimentación va a ser solamente eso, nuestra fuente de energía. En el equipo de trabajo de ustedes, más allá de que la aplicación se ve claramente las calificaciones, que son muy buenas, y también comentarios de usuarios, ¿ustedes tienen algún relevamiento de que quizás gracias a la aplicación haya personas que han cambiado su hábito y han mejorado su salud? Mira, te cuento brevemente nuestra experiencia. Básicamente, nosotros, cuando empezamos con cirugía bariátrica hace muchos años atrás, el equipo de cirugía bariátrica está conformado por cirujano bariátrico, nutricionista y todo el equipo de salud mental, psicólogo y psiquiatra. Cuando comenzamos con el tratamiento del balón intragástrico, empezamos con nutricionista, fuimos abarcando toda la parte de salud mental y en el último año, con el advenimiento de empezar a utilizar la aplicación e incluir a Caro en el grupo, empezamos a tener la aplicación, coaching y es un equipo que es totalmente completo, integral. Entonces, no solo cirujano, nutricionista, psicólogo, coach personal, coach deportivo, más la aplicación, hace que uno tenga muchos mejores resultados. Desde octubre del año pasado a este año, ya llevamos casi un año, el porcentaje de descenso de peso exclusivamente con balón gástrico, que lo tenemos muy medido, pasó de un 11.4% a casi un 13%. Por lo tanto, creemos que cuanto más le podemos ofrecer al paciente, cuanto más herramientas le podemos ofrecer, más se va a ver el cambio de hábito y más resultados vamos a obtener en la balanza, que finalmente lo que a nosotros nos va a marcar el éxito del tratamiento, obviamente es la balanza de impedanciometría, no solo con el peso, sino con el porcentaje de grasa, músculo, hueso, índice de masa corporal, que va a hacer que el paciente tenga cada día que pasa, esté más sano. Carolina. ¿Señor? No, digo que... Me parece que Mariano contestó perfectamente, justo iba a decir lo que él había dicho, que se aumentó notoriamente el porcentaje de éxito, ¿no? Porque otro de los factores comunes a todos los pacientes que vimos es, me cuesta organizarme, llego a mi casa, cansado, tenés que decidir en un segundo. Entonces, en ese segundo es donde tenés que tomar la mejor decisión posible. Y si no tenés las herramientas, no tenés los recursos, la decisión va a ser, pedite una pizza, que es lo más fácil. Pedite unas empanadas. Abro y como lo que hay en la heladera. Pero si vos te preparás para ese momento, ¿qué es lo que necesitás? Organizarte. Si vos te organizás, tenés un objetivo claro, lo tenés definido, cuando llegue ese momento que va a llegar, porque la vida fluye, porque no siempre tenemos una creatividad suprema para cocinarnos algo buenísimo con lo que tenemos. Y si tenés las herramientas que te ayudan en ese proceso de toma de decisiones, la efectividad crece notablemente, porque no es lo mismo pedirte una pizza que abrir la heladera y tener hecha, puede ser una pizza, pero ya tenés una prisa sin harina refinada, con otro tipo de queso. Eso mejora notablemente la calidad de la alimentación. Y cada uno de nosotros somos especialistas en algo diferente. Entonces yo digo, no todos podemos ser nutricionistas. Los abogados son abogados, los médicos son médicos. Incorporar todo el conocimiento que tiene un nutricionista en nuestra vida diaria no es algo sencillo. Muchos me dicen, yo sé que tengo que comer una ensalada en vez de comer una pizza, pero no tengo tiempo, no me puedo organizar. Los chicos, en el colegio, es un montón. Es la gran excusa del tiempo. Acá en Argentina hay un personal trainer muy conocido, Daniel Tangona, que es amigo, que va mucho a Punta del Este todos los generos, y él habla mucho de las excusas. Que todo paciente que se sienta en el consultorio está la excusa del tiempo y de no poder organizarse. Nosotros con esta herramienta lo que estamos logrando, y que esto es un comienzo, llevamos recién menos de un año, es lograr que el paciente cada vez tenga menos excusa, cada vez esté más organizado y pueda tomar mejores decisiones en el momento en que no está con nosotros en el consultorio o en una reunión de grupo. Totalmente. En definitiva somos eso. El resultado de las decisiones que tomamos. Y tomamos 35.000 decisiones inconscientes de forma diaria. Y somos el resultado de esas decisiones que se alojan en nuestra parte del cerebro que le llamamos hábitos. Y después no sabemos por qué suceden las cosas, no sabemos por qué vinimos a parar al lugar donde vinimos a parar. Entonces, organizándonos y rompiendo con esas creencias, esas conexiones neuronales que nos llevaron a un lugar donde no queremos estar, es como logramos que nuestros pacientes tengan un vínculo mucho más saludable con la alimentación. Y que aprendan a amarse a través de la alimentación. Hay un dicho que a mí me encanta que es el amor propio es el mejor alimento. Si vos te pones a pensar, está el valor agregado más fuerte que tiene la alimentación es el amor. El amor materno está vinculado con los amigos, con las costumbres sociales. Decimos, cuando nos juntamos, nos juntamos a comer un asado. O sea, ¿nos juntamos a comer un asado? No, no nos juntamos a comer un asado. Nos juntamos a compartir con amigos. Entonces, el valor agregado que tiene la alimentación es inmenso. Cambiar hábitos y revincularnos de una manera diferente con la alimentación demanda, además de un trabajo interno, una organización sistemática para poder lograrlo. Y ahí es cuando UCH te ayuda y te aliviana muchísimo la tarea, porque ya tenés bastante con tu trabajo interno. Entonces, bueno, vamos a tratar de sistematizarlo de la mejor forma posible. Siguiendo esa línea de razonamiento de ustedes, incluso el doctor Palermo hablaba de Daniel Tangona, obviamente, un habitué de Punta del Este de hace muchos años y que habla de las excusas, el autoboycott famoso, ¿verdad? Que siempre tenemos una excusa para justificar el no hacer algo o el no tener constancia con otra cosa. Pero al principio, Carolina hablaba del tema del tiempo, que no tenemos tiempo, y el tema de los dineros, que de repente muchas veces dicen, ay, tengo que comer sano. Comer sano cuesta dinero, ¿no? Porque de repente uno dice, bueno, comer sano, uno con verduras y con los alimentos que implica comer sano, es una alimentación económica y no es así, ni que hablar en Argentina, ¿no? Pero acá en Uruguay tampoco es barato comer, al contrario, es muy caro comer y mantener alimentaciones equilibradas dificulta. Entonces ya eso es una excusa importante de peso que yo tengo para no hacerlo. Y la falta de tiempo, eso es un problema vertiginoso que tenemos todos, ¿no? Pero creo que con el nombre de esa aplicación, Carolina y Mariano, han resuelto un gran problema y creo que es el hay reels, hay tiktok, hay memes respecto a que es la gran pregunta de todos los santos días y que uno dice, ¿por qué todos los días tenemos que comer? ¿El qué comemos hoy? ¿No? Es un gran problema que hasta ha generado conflictos familiares. Con esta aplicación se terminó todo. Y no es, a ver, no es una pregunta, ¿eh? Son un montón de preguntas. Es la primera pregunta, porque primero te preguntás, claramente, ¿qué comemos hoy? Después, ¿qué comí ayer? ¿Es sano? ¿Me va a gustar? ¿Le va a gustar al resto de mi familia? ¿Qué tengo en la heladera? ¿Lo puedo pagar? Son un montón de preguntas, no es una sola. QSEPSEC tiene una función que responde cada una de esos interrogantes que te surgen en el cerebro desde que vos te haces la pregunta inicial hasta que el plato de alimento está en tu mesa. Y déjame hacerte una aclaración con respecto a lo que venías diciendo de nuestra creencia de que comer sano es caro. Comer sano está de moda y la industria alimenticia lo sabe. Pero si vos podés tener acceso a la información necesaria, podés comer sano con los recursos que tenés en la heladera, el tema es que no lo sabemos. Y no saber la falta de información tiene un precio, no un valor. Entonces, de eso es donde ahí empieza el delivery, ahí empieza la solución rápida, la comida elaborada. En realidad, lo que nos falta es conocimiento para poder aplicarlo en una mejor toma de decisiones. Si nosotros podemos con eso, lo incorporamos, lo aprendemos, pero aprender con H, ¿qué quiere decir? lo tenés involucrado, ya lo tenés en la cajita de hábitos, te sales solo y podés tomar mejores decisiones sin gastar tanto dinero y también teniendo conciencia de que ok, yo tengo que hacer esta dieta, voy, compro exactamente lo que necesito, ¿cuánto gasté? Sin mirar a los costados, el supermercado es una trampa, lo que mires acá está diseñado para que vos te entiendes y lo compres. Mirá la listita, compra eso, solamente eso, con eso comés 30 días, los planes alimentarios están diseñados por 30 días, ¿cuánto gastás? Te llevas un control más exacto de tu presupuesto. Bueno, el tema presupuestal hay que hablar que uno va al supermercado e incluso termina comprando una cantidad de cosas que ni tenía previsto, muchas veces se olvida y no lleva lo que realmente iba a comprar y no mandes a tu pareja al supermercado. Olvidate. Lo mandás a comprar y vuelve con un cajón de cerveza. Es lo que decíamos anteriormente, no ir organizado y peor como decíamos antes, con hambre. Al mercado es la peor decisión que uno puede tomar porque cuando llegaste descargaste las bolsas y empezás a poner todo te das cuenta de que no te va a ir bien ese mes porque vas a comer mal, vas a tomar mal y ¿dónde sale esto? Voy al supermercado. Es fácil atacar la primera pregunta. Claro. Y es que aparte cuando llegas, gastaste un montón de dinero y cuando llega la hora de cocinar no sabés qué preparar porque en realidad compraste cerveza, manzana, ketchup. O sea, es totalmente descoordinado. Bueno, a mí me ha pasado. No ahora que ya uso la aplicación pero en realidad la aplicación surgió de eso, surgió de mi necesidad como madre laburante de tener que resolver y gestionar la alimentación de otra manera. Yo creo que eso nos pasa absolutamente a todos, ¿no? El comprar mal, el gastar de más, el aún a pesar de comprar mucho y gastar mucho no solucionar el problema o solucionarlo mal. Entonces, bueno, me parece que esta aplicación que estamos viendo allí las interfaces de la aplicación que están muy buenas. Yo les quería preguntar, es de fácil manejo, ¿no? Porque allí estamos viendo una cantidad de cosas que se puedan hacer, las interacciones que pueda haber. Puedo ir enriqueciendo la aplicación con otras recetas, pero bueno, se le ven una cantidad de opciones muy grandes. Imagínate que son todas las preguntas que se te cruzan por el cerebro. Después va a estar en cada usuario que les sea más útil. Pero QCH es lo que tiene a diferencia de las otras aplicaciones. Aplicaciones relacionadas con la alimentación hay un montón. Pero una que cumpla todas las funciones que resuelve tu cerebro a la hora de alimentarte es esta. Y te digo más, el 70% de las funciones de QCH son gratuitas. Es una aplicación de uso gratuito porque está diseñado realmente para que cambiemos nuestros hábitos alimentarios. La única forma, lo único que tiene un FI son los planes alimentarios diseñados por nutricionistas porque eso tiene un valor que hay que reconocer. Pero después todas las otras funciones de QCH son gratuitas porque realmente creemos que esto es un problema que tiene que ser funcional para todos. Entonces, y esas son las que no te nombré, vos podés compartir una receta también. O sea, cuando te digo que me metí en la cabeza de cada uno de los consumidores, me metí en la cabeza de cada uno de los consumidores, ¿a quién no le pasó en un grupo de WhatsApp? En grupos de mamis, ponele, me acuerdo en esa época, porque esto surgió de un chat de mamis, ¿eh? ¿Me pasás la receta que vos hiciste para tal cosa? Sí, ahí te la paso. Un huevo, esto, lo pones acá, le pones un poquito de azúcar, ¿cuánto es un poquito? Y un poquito es un poquito. Y después lo pones al horno. ¿Y el horno con cuánto tiempo? Vos acá podés cargar todas tus recetas y transmitírselas con un link a quien quiera las veces que quieras. O sea, tiene todo lo que se te cruza por la cabeza. ¿Son un montón de funciones? Sí, pero si no querés no las usás. Usás la que te, la que te, la que sea funcional a vos. Va a estar el que va a usar más compartir recetas, el que va a usar más la calendarización de alimentos prelaborados, porque en realidad es para, no es una app de recetas. Es una app para que vos diseñes tu perfil alimentario, así como vos diseñás tu perfil en Facebook o en Instagram, cada uno tiene un perfil alimentario diferente. Y sinceramente no está siempre compuesto de recetas. Nosotros no desayunamos un apple crumble de manzana con peras caramelizadas a la one, two, three. O sea, desayunamos un café con leche con dos tostadas. Entonces, si vos querés saber qué valor nutricional tiene eso, vos podés diseñar tu desayuno y QCH te tira los valores nutricionales y vos podés calendarizar de acuerdo a una dieta real. Claro, eso es re importante lo que acabás de decir que no lo habíamos dicho. Lo que te permite la aplicación también es calcular la cantidad de calorías que tiene cada porción y cada... Calorías, proteínas, carbohidratos y grasas totales. Todo. Entonces, eso tiene un valor muy, pero muy importante. Corrámonos un poco ahora del paciente, del no paciente, del consumidor. Pero para los pacientes esto es muy importante porque tienen un plan alimentario ajustado a sus características, pacientes que se operaron de bariátrica, pacientes que tienen el balón puesto, pacientes que están transitando todo un proceso de cambio de hábitos dentro de un plan integral de cambio de hábitos. entonces, con esto la solución es bárbara porque, primero que se evitan malentendidos, por ahí hay veces que hay nutricionistas que te dan todo lo que uno necesita saber. Muchos pacientes le piden recetas a las nutricionistas, muchas nutricionistas no tienen por qué dar recetas sino solamente indicar los alimentos saludables. Entonces, esto es un mix entre organización, sistematización para que uno pueda tener una vida sana, saludable y ordenada y llevarlo a cabo a lo largo del tiempo para finalmente cambiar hábitos que es lo que todos tenemos que hacer en algún momento y todos necesitamos una buena alimentación y saludable para evitar todos los problemas que nos puede llegar a traer el sobrepeso no solo en adultos como nosotros sino que en niños. La obesidad infantil tiene cifras alarmantes en todo el mundo. Entonces, esto es una aplicación no solo para el usuario que quiere cambiar hábitos sino para toda la familia. Totalmente, la falta de tiempo está haciendo estragos en el día a día. Con respecto a los chicos es, o sea, las madres que laburamos no tenemos tiempo de darles una alimentación acorde y ellos tienen un cuerpo diseñado para moverse que vive en una sociedad que está diseñada para que no se mueva entonces claramente algo está funcionando mal sino desde la tecnología que es lo que claramente está tomando posesión de nuestras vidas si no usamos la tecnología a favor nuestro ¿para qué la queremos? Totalmente y recién el doctor Palermo decía una cosa que yo iba a comentar que una clave también es la constancia ¿no? No la novelería o lo hago durante un mes y al mes ya la verdad me reaburrí me reembolé no, no lo entiendo no lo quiero y lo dejo y vuelvo a los malos hábitos digo la constancia es fundamental ¿no? La constancia es fundamental para ser un hábito como en todos los órdenes porque el cerebro fija hábitos a repetición si no, no se hace un hábito la repetición es fundamental para que se sienta Totalmente Paciente mira lo que decía vos es importantísimo paciente que se sienta en nuestro consultorio lo primero que nos dice es ya probé todas las dietas alguna me sirvió otra no la que me sirvió bajé muchísimo después lo volví a reganar entonces ahí está la clave de cuando un tratamiento tiene éxito es poder sostenerlo a lo largo del tiempo entonces a eso es a lo que estamos apuntando nosotros se nos ha terminado el tiempo Carolina Lagorio doctor Mariano Palermo un gusto y un honor tenerlos aquí en nuestro programa felicitaciones por la creación de esta aplicación Carolina es espectacular yo la tengo en mi celular quiero decirlo hace tiempo ya que la he bajado yo soy uno de los 100.000 y realmente es fabulosa gracias doctor por nuevamente acompañarnos en este espacio de divulgación científica bueno muchas gracias por el tiempo un placer un placer y si no existen aquí estaremos saludos a todos por Uruguay muchas gracias que pasen muy bien hasta pronto gracias adiós está muy buena se las recomiendo yo la tengo en App Store en la Google Play ¿no? y después ¿cómo se llama la de iPhone? la Play Store ¿vos tenés iPhone? no bueno está disponible en cualquiera de los sistemas operativos la ¿qué comemos hoy? así la ponen en el buscador les va a aparecer allí aparece Chef Digitales está muy muy buena bueno ustedes pudieron ver lo que era la aplicación en esa navegación que hicimos al aire 11 de la mañana con 46 minutos una nueva pausa ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!